Bienvenidos aquí a Azurda Conducta, hoy no está con nosotros Fidel Madroñero, pero vine yo a hacerle la suplencia. Bienvenido al programa de la juventud venezolana, la juventud revolucionaria y más allá. Estamos tratando un tema realmente importante y trascendental para este momento histórico que vive la patria, que vive la revolución bolivariana. El tema con Colombia, frontera, estado de excepción, paramilitarismo, contrabando, cambistas en Cúcuta, resolución externa del Banco de la República de Colombia para establecer dos cambios. Uno en Bogotá y uno en Cúcuta que compila contra la moneda venezolana. Es el único referente en el mundo entero, el único referente en el mundo entero, que un banco central permite dos tipos de cambios contra una moneda. Pero además, hablando con Juan Carlos me decía, eso lo hicieron en el 2000, aprobando el plan Colombia, entrando el presidente Hugo Chávez al poder, diseñan la estrategia con una norma sublegal, por demás, que es una resolución del Banco de la República. Lo que conocemos en Venezuela como el Banco Central de Venezuela, en Colombia es el Banco de la República de Colombia. Aparentemente el señor Pastrana tenía algunos favores que pagaran en la frontera. Y el paramilitarismo se apropió de este sector cambista, que ahora además se ha constituido de alguna forma en la caja chica para financiar a la derecha y a la ultraderecha políticamente en Cúcuta. Ante esta realidad, ante todo lo que ha generado el paramilitarismo, la devaluación o la depreciación de nuestra moneda en Cúcuta, que además hay que decir que desde allí se marca Dollar Today, porque Dollar Today tiene una referencia, es del dólar cucuteño. Y con ese dólar que marca Dollar Today han venido a tratar de empobrecer la economía nacional. Fíjate cómo funciona todo esto. Ahora, todo esto, Pedro, todo esto, Ricardo, bienvenidos al programa. Siempre dije que tú tenías que tener un programa de televisión, siempre lo plantee, pero bueno, no me hacen caso. No, 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 ya en su momento seguramente tendremos. Ahora, toda esta situación, Juan Carlos, bienvenido, Pedro, Ricardo y el pueblo venezolano que nos ve y nos escucha, que no es poco. Toda esta situación, pregunto yo, ¿configura o no configura una situación de grave riesgo para los venezolanos? Si lo configura, esto encaja en el constitucionalismo clásico del mundo como una situación de estado de excepción. Todo esto configura... O sea que es legal el estado de excepción. Un estado de excepción. ¿Cuántos estados de excepción han habido en el estado de excepción? Porque en la constitución del 99 el estado de excepción tiene como norma muy clara, muy clara, lo establece la constitución del 99, que el estado de excepción mantiene el derecho a la vida. Nadie puede estar incomunicado. No puede haber tortura. Tiene derecho a estar informado, a la libertad de expresión. En nuestro estado de excepción se respeta lo que establece el Pacto de San José, un pacto de derechos humanos y de libertades. En los estados de excepción de la Cuarta República, tanto los que se establecieron en el 61, el que decretó Raúl León en el 67, o más reciente, la suspensión de garantía de Carlos Andrés Pérez del 89 y del 92, que la gente se recuerda, con cómo lo implementó el gobierno con la constitución del 61. Allí la gente disparaba, asesinaban y no respondían. Y eso lo recuerda todo, todos los venezolanos. Dispare primero y averigüe después. Y averigüe después. Pero además la gente sabía, aquel fulano toque de queda, en el 89 y en el 92, la gente sabía que el que estaba después de las 8 de la noche lo mataban y no lo pagaban. Porque no era solamente lo que decía la constitución del 61, sino cómo lo aplicaba un gobierno violador recurrente y estructuralmente a los derechos humanos. Bueno, Andrés Eloy, nosotros vamos a hacer hoy el papel de apuntador para generar la discusión. Nosotros hoy no queremos hablar, que traímos a dos personas. Andrés Eloy Méndez, un muchacho que, bueno, que se ha destacado por el tema, ¿dónde estoy yo? Que es generadores de debates apasionados en la Asamblea Nacional y que ahorita, bueno, tiene una tarea en particular. Pero bueno, es un científico de la, valga la redundancia, ciencia jurídica. Y estamos también con el compañero Tanus, que tiene una organización de colombianos en Venezuela. Yo quiero pasar un video, Andrés Eloy. Y, compañero Tanus, del alcalde de Cúcuta. Video número 10. Y ya regresamos con más de surta conducta. Y la pregunta que la va a hacer es Andrés Eloy Méndez. Aquí que pendiente, Juan Carlos Tanus. Exigimos al gobierno colombiano que nos ayude en esta situación. Creo que hay que expedir medidas de emergencia. Expedir medidas porque lo que viene por la frontera es un tema de una emergencia humanitaria. Es una ciudad que está prácticamente bloqueada por el tema del acceso hacia Venezuela. Sobre todo expedir medidas de emergencia como de emergencia económica para poder tomar medidas en extensión del IVA. En aumento del cupo del combustible para la ciudad de Cúcuta. Rechazamos ese cierre arbitrario por parte del gobierno venezolano. Que no corresponde a lo que quiere la gente de la frontera. Lo que queremos es puentes y sobre todo soluciones reales para la frontera. En este video se observa como decenas de colombianos son deportados a territorio nacional con mediación de la Cruz Roja. Migración Colombia realizó los trámites respectivos para brindar atención integral a los connacionales que residen en el estado Táchira. Por su parte, el exgobernador del norte de Santander, William Villamizar Laguado, lamentó la situación y pidió a la Cancillería acompañar al pueblo norte santandereano. Y especialmente a los habitantes de la parada, quienes dependen de la actividad comercial informal en esta frontera. Imagínate tú, sofismas, sofisticadamente, dependen de la actividad comercial informal. No, no, hermano. Dependen del bachaqueo que se financia con que los cambistas empobrecen nuestra moneda para poder sacar más artículos a través del contrabando. Esa es la verdad. Pero sobre esto hay estadística, hay datos y hay todo un estudio riguroso y científico que viene adelantando Juan Carlos Tano. Juan Carlos, bienvenido, hermano. ¿Qué nos puede decir sobre esta materia? Bienvenido a nuestro programa. La casa de Fidel Madroñero, que no vuelvas más acá, estás desterrado. Fidel va a ser diputado. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, compañero. Gracias por la invitación. Bueno, la situación es caótica, ¿no? Pero pareciera ilógico que Carlos Luna Romero se expresara así cuando él, al frente de Azotambio, de la Asociación de Cambistas en Cúcuta, lleva años, décadas, generando una dinámica de empobrecimiento del Bolívar y él la ha asumido. Además, el acompañamiento que le hizo a la embajada de Colombia en Venezuela como agregado para asuntos de negocio, muestra la relación que ha existido históricamente con el gobierno y con los gobiernos. Creo, además, que están jugando con la condición que se tiene hoy en frontera, están jugándose las elecciones de octubre en Colombia. Carlos Luna Romero, candidato a la alcaldía de Cúcuta, por el partido de la U y el partido liberal, y un sector del uribismo, y William Villamizar, salen a la palestra pública en compañía, en diferentes escenarios, del expresidente Álvaro Uribe. O sea, esta situación la están convirtiendo en un escenario de tipo electoral para consolidar el próximo 25 de octubre el triunfo electoral en la frontera colombiana. Una cosa, yo entendí bien, o él hace parte de una asociación de cambistas, ¿se está lanzando alcalde de Cúcuta o es el alcalde de Cúcuta? No, correcto, él es candidato a la alcaldía de Cúcuta. ¿Y trabajó aquí en el 2003? Trabajó aquí en la embajada colombiana en Venezuela, pero además ha sido presidente de la asociación de cambistas. Los que tienen hoy el valor del Bolívar empobrecido en 4.8, frente al valor real de que son 242 que ha emitido el Banco de la República, pasadas las 4 de la tarde de hoy. Tú tienes una información muy interesante, Juan Carlos, que viene aguas abajo. Sale la resolución externa del Banco de la República de Colombia, estableciendo la posibilidad de que los cambistas se instalen en la frontera y reconociendo un cambio distinto al que establece el Banco Central. Pero aguas abajo de esto se instala toda una red, toda una mafia de personas vinculadas a la elección que viene en octubre en Colombia, vinculadas a esta asociación de cambistas que tiene que depreciar el Bolívar para poder contrabandear más y ganar dinero con estas estructuras. Tú tienes unos datos bien interesantes que pareciera importante que la gente lo viera. Fíjese, el primer dato que hay que tener en cuenta aquí es que lo que sostiene el contrabando es el empobrecimiento del Bolívar. La resolución 8 del año 2000 es la estructura financiera que le da la fuerza al contrabando. De por sí, comprar Bolívar a 4.8 y venderlos a 5 serían dos puntos de utilidad o de margen de contribución a los cambistas. Pero como ese no es el negocio, sino el negocio es poder tener mucho más Bolívar con los mismos pesos colombianos. Y podemos poner el ejemplo del millón de pesos. Un millón de pesos en Colombia para comprar arroz a 2.700 pesos, kilo, nos daría cuánto frente a traer ese millón de pesos y convertirlo en bolívares fuertes a través del mercado que empobrece el Bolívar. Eso nos daría 212 mil bolívares. Y con eso conseguiríamos muchos más kilos de arroz que los que compramos en Colombia con el millón de pesos. El gran negocio del contrabando es el empobrecimiento del Bolívar que toma el sustento en la resolución 8 que emite el Banco de la República de Colombia. Una resolución externa. Además, que ha tenido la complacencia no solo del gobierno del presidente Pastrana, sino de todos los gobiernos. Uribe 1, Uribe 2, Santos 1 o Uribe 3 y Santos 2, Uribe 4. Es decir, todos los gobiernos después del 2000 han acolitado la resolución externa del Banco de la República. Se le han producido 17 modificaciones. Y ninguna ha sido tan sustancial como para determinar la eliminación del empobrecimiento del Bolívar. Y más aún, fíjense, se prepara tanto la condición frente a Venezuela que esta resolución se produce para los países vecinos. Se fija una tasa representativa del mercado para las negociaciones con los países vecinos. Países vecinos como Panamá, donde un Balboa vale hoy el valor de un dólar, 3.100 pesos. Ecuador, que está dolarizada la economía. Con Perú no tenemos ningún intercambio vía frontera. Con Brasil, tampoco. Es decir, que una resolución que se preparó exclusivamente para Venezuela, actualmente. Pero además, no solo esta resolución, la reciente ley anticontrabando, que de anticontrabando no tiene en lo absoluto nada, óigase bien, también termina mejorando la condición de los contrabandistas, mejorando la condición de quienes intervienen, no solo en la operatividad, sino en el manejo financiero y económico de esto que se mueve a través del contrabando, que se puede calcular entre 8.000 y 12.000 millones de dólares al año. Ahora, Juan Carlos, es muy importante decir que de ese dólar cambista, con esa resolución externa del Banco de la República de Colombia, que no tiene parangón en el mundo entero, de allí se marca el dólar today. Es importante referirlo, ¿no? Sí, hay una referencia, y es que dólar today no tenía sustento jurídico, legal, que le permitiera decirle la mentira al mundo de dónde tomaban el valor. Se inventaron todo y finalmente lograron dinamizar con Bolívar Cúcuta y lo toman como referencia. Es que el empobrecimiento del Bolívar en Colombia tiene sustento legal. Y dólar today lo que hace es que lo toma como referencia. De hecho, usted convierte hoy los 3.101 pesos, que vale el dólar en Colombia, y lo divide entre 4.8, que es el valor empobrecido del Bolívar, y le da el margen con el cual negocia el dólar enemigo, el dólar paralelo, ¿no? Le da un margen de menos 80 o más 80 bolívares. Ahí está tomada. Incluso el dólar efectivo que anuncia Dólar Today da con exactitud cuando se divide el valor del dólar en pesos colombiano por el valor empobrecido del Bolívar. O sea, que Dólar Today es el dólar contrabandista que le conviene a los contrabandistas y a los cambistas de Cúcuta, además con una estructura paramilitar que nunca se desmovilizó, sino que legitimó o legalizó sus bienes, sus activos, su dinero, y se apropió de este negocio para atacar a Venezuela. Bueno, ya ahí el tema del paramilitarismo tiene doble finalidad, ¿no? Los cambistas siempre han tenido estructuras privadas de seguridad. El paramilitarismo llegó, copó, resolvió parte de sus necesidades en términos de economía para sostenerse, logró resolver el tema de grandes rutas para el narcotráfico, y con el negocio del empobrecimiento del Bolívar terminan abandonando el negocio del narcotráfico porque es mucho más rentable que el narcotráfico, es empobrecer el Bolívar en frontera y hacer contrabando desde Venezuela. O sea, nosotros pudiésemos decir que todas esas agencias de cambio están minadas por paramilitares. Indiscutiblemente. Tanto la de Cúcuta como la de Zulia o en Apure, que no se da tanto esa relación. Fíjese, en todo el corredor fronterizo, en los 2.219 kilómetros, existen profesionales de la compra y venta de la divisa, que es la estructura que creó la resolución 8 paralela a las casas de cambio, ¿no? Son dos figuras distintas. Pueden haber unas 3.000, unas 3.000 estructuras de cambistas, de profesionales de la compra y venta de la divisa. En su mayoría, el tema de la seguridad lo resuelven los paramilitares. En su mayoría. ¿De dónde sacan ellos ese precio? Bueno, todavía, digamos, lo que se conoce es que se empobrece o se enriquece el valor del Bolívar dependiendo de cuánto cueste llevar desde el escenario venezolano hasta Cúcuta los productos de contrabando. Y esto se puede trabajar de la siguiente manera. Uno adquiere un kilo de arroz en Colombia, 2.700 pesos. Con 2.700 pesos convertido en bolívares, le da 551 bolívares, más, un poquito más, un poquito menos. Con 551 bolívares a un bolívar empobrecido a 4.8, yo tendría que hacer el ejercicio de hacer la cola, comprar el producto o negociar con las transnacionales, porque parte de lo que no se ha dicho aquí es que las transnacionales que producen o que importan en Venezuela son grandes mafias que llevan contrabando hacia Colombia. No solamente es el colombiano que dejó de recibir el recurso de la remesa, que también las mafias le ayudaban a llevar las remesas a Colombia. Esa era la que se llevaban a 6.30, la remesa y después la vendían aquí en 200, 300. Correcto. Entonces, cuando eso ocurre, pues tienen que masificar el bachaqueo. Es el primer elemento. Segundo elemento, los costos que ocasiona movilizar ese kilo de arroz hasta Cúcuta, yo se los adiciono al valor del producto empobrecido el bolívar. Es decir, si salí con un bolívar de 4.8 y se puso muy difícil la situación hasta llegar a Cúcuta, el día siguiente el bolívar vale 4.6 por la sencilla razón que necesito siempre tener los 2.700 pesos como capital inicial. Es decir, que la estructura del costo del bolívar, o en este caso del dólar, depende de cuánto me cuesta contrabandear. Es correcto. Directamente proporcional a cuánto me cuesta contrabandear. Ahora, es inevitable que en el marco de todo esto que estamos hablando, del estado de excepción, de los hechos suficientes para el estado de excepción, del contrabando, de cómo sirve el paramilitarismo a este contrabando, de cómo el estado colombiano con una resolución crea esta estructura cambista que es contra Venezuela, la resolución 8. Tú eres colombiano, Juan Carlos. En Venezuela viven millones de colombianos, pero además ingresan miles de colombianos mensualmente a Venezuela. Y nosotros tenemos una política migratoria, pero además una política social que también ampara a muchos colombianos. ¿Cómo te sientes tú desde tu perspectiva de colombiano con estas medidas? ¿Esto es contra la colombianidad, contra el pueblo colombiano, contra su identidad, o realmente esto es un tema que tiene que ver con quienes están contra la ley? Fíjense, quien tiene debilidad frente al ejercicio del derecho, debe tener muchas preocupaciones por lo que se está haciendo, fundamentalmente. Quienes hemos venido a Venezuela a trabajar, y somos honrados, honestos, que además entendemos la dinámica que se vive hoy en Venezuela, que genera unos procesos de inclusión únicos en el mundo para todas las corrientes migracionales. Y allí quiero hacer énfasis y compararlo con las grandes migraciones que van hacia los Estados Unidos. O el mismo ejercicio en el que se comporta el gobierno de México con los centroamericanos y los sureños que pasan por México con destino a los Estados Unidos, o lo que se vive hoy en las migraciones en Europa. O sea, esto que vive la migración en el territorio venezolano es un escenario único. El proceso de inclusión que se ha vivido aquí, incluso que se vivió, que se empezó a vivir a partir del decreto 28-23, el decreto de amnistía del año 2004, ha sido único. Yo creo que la colombianidad, oígase bien, no se debe sentir perseguida, porque hay una dinámica de un gobierno que ha avanzado en términos, uno, quienes hoy no tienen procesos migratorios resueltos, hay una página, o está la página del SAIME, que está recibiendo la información para que se puedan inscribir los ciudadanos de otras nacionalidades que tienen necesidades en términos de derecho migratorio. Y de eso hay que hacer énfasis, ¿no? Ese es un proceso. Ahora, quienes hoy están en situación irregular y están vinculados a procesos delictivos, indiscutiblemente, se debe proceder. Para eso está la ley de inmigración y extranjería del año 2004. Y eso nosotros tenemos que hacer énfasis, porque no se puede intentar golpear la buena imagen que hay del colombiano trabajador, honrado, honesto, y la buena imagen que tenemos de este gobierno que nos ha hecho visible, oígase bien, visible a partir de una estructura de participación. ¿Cuántos colombianos están hoy en las misiones? Bueno, nosotros tenemos algunas estadísticas del año 2007, de la misión Robinson 1, Robinson 2, 6 mil colombianos aprendieron a leer. Dejamos de ser agrafos, es decir, aprendimos a escribir en el territorio venezolano la palabra Colombia. Maradojas de la vida, ¿no? ¿Cuántos se han graduado en misión Sucre? En la Sucre tenemos un poquito más de 11 mil que están vinculados o ya tienen estudios de pregrados en la misión Sucre UVB. Y en la misión Riva, que es la más numerosa, que es la terminación del bachillerato, ya superamos los 60 mil. Son estadísticas del año 2007, 2008. Significa que hay un proceso de inclusión en términos de la oferta educativa, que es un ingrediente importante para que la colombianidad se venga al territorio venezolano. ¿Qué dice Ricardo? Impresionado, porque con todas esas cifras, ¿por qué Uribe está tan molesto, compañero Tano? ¿Qué le molesta a Uribe? ¿Cuáles son los intereses allí que se están tocando, por ejemplo, en la política colombiana, en el empresariado colombiano? ¿Qué sectores allí? Bueno, en eso hay que enfatizar, no todo el sector empresariado colombiano está con Uribe. No todo el sector empresariado colombiano está apoyando las dinámicas de contrabando, porque hay una franja importante de la industria colombiana que se está viendo golpeado con el escenario, con el contrabando, ¿no? Desafortunadamente, las mafias son mayores que la intención que tiene algún sector de los industriales colombianos. Uribe tiene que hacer su trabajo, porque si se sale del escenario político, lo más probable es que cualquier juez lo ponga preso. Uribe necesita justamente mantenerse y sostenerse. Además, venir a la frontera significa enfrentarse al santismo que le desarrolló la 1762, que es la ley anticontrabando, ¿para qué? Para fortalecerse en términos de lo electoral. Entonces, el uribismo viene a la frontera a tomarse el gran negocio, el que siempre ha sido suyo, ¿no? Que es el negocio del contrabando. Un contrabando que, como lo hemos dicho, maneja cifras para analizar, para revisar. Entonces, el expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe, debe mantenerse en el escenario político con miras a lo del 25 de octubre para consolidar mayor triunfo en las alcaldías. Y a partir de allí, desarrollar la hegemonía política y poder enfrentarse en la contienda electoral presidencial con las próximas figuras que el santismo pondrá para la contienda presidencial. Juan Carlos, vamos a colocar ahorita un video aquí en cierta conducta a propósito del tema migratorio, ¿no? De que están diciendo que estamos actuando igual que los nazis, que estamos marcando las casas en las fronteras, que después les demolemos las casas, que están haciendo una racia, que le están dando una patada, dijo el señor Álvaro Uribe Vélez, tratando de reivindicar el chauvinismo colombiano, que, bueno, sabemos que es un recurso bastante electoral del señor Álvaro Uribe Vélez. Pero vamos a ver este video y al regreso vamos a hablar sobre el tema de cuántos, por ejemplo, migrantes mexicanos expulsa a Estados Unidos diariamente. ¿Cuántos colombianos ha expulsado a España? ¿Cuántos ha expulsado a Ecuador? No es el tema colombiano, digamos, por ejemplo, el caso este de los mexicanos. ¿Cuántos diariamente expulsa a Estados Unidos? Vamos a hablar sobre esa relación del tema migratorio, de las leyes migratorias, si es legal o no es legal, como está planteando el señor Álvaro Uribe Vélez, que dice que es ilegal. Vamos al video y ya regresamos. De Venezuela deportados a 56 colombianos. Los han maltratado mucho. Hace dos días estuve yo en Arauca, al otro lado está una población que se llama El Amparo, y las guerrillas colombianas están protegidas en el lado venezolano y obligan a los comerciantes de Arauca, incluso a los que tienen chacitas en la calle, al que tienen cualquier tienda, cualquier farmacia, un pedazo de tierra, a pasar al lado venezolano del Amparo a pagar la extorsión a la FARC. Yo denuncié eso. Yo rabia la de Maduro. ¿Cómo me han insultado? Pero toca denunciarlo porque el gobierno nacional se queda callado. Ahora cuando me bajé del aparato que nos traía, recibí la noticia de que ayer deportó 56 colombianos a las patadas, así los están sacando, y el gobierno callado. Y lo que, como yo denuncio eso, es el Maduro como una fiera conmín. A ver, me preguntan los periodistas, ¿y usted qué le va a contestar? Nada. Hoy me voy a tomar cuatro medicinas para que me quiten las penas de Maduro. Y mandé una foto de ustedes y dije, para las penas de Maduro, ya me tomé la primera medicina, la calidad de mis coterráneos de Montebello. Si dicen que el señor Álvaro Uribe Vélez tenía muchas medicinas, justo cuando él tenía una finca que quedaba al lado de Mancuso, allá en Cincelejo, en Montería, en Córdoba. Esa era una medicina que él tomaba mucho y por eso después él se dedicó a hacer feng shui, que es una cosa muy extraña. Bueno, hablemos de los migrantes. Thanos. El ubérrimo. El ubérrimo. Hablemos de Estados Unidos, cuántos mexicanos expulsa. Si nosotros estamos haciendo eso que él dice, que les metemos una patada en el trasero y que lo sacamos, y que el señor Santos no dice absolutamente nada. Podemos responder, digamos, se está respondiendo no con la misma medicina que aplica a los Estados Unidos para los migrantes. Hacemos esta comparación muy sana, ¿no? Los colombianos somos a Venezuela, lo que podrían ser los mexicanos para los Estados Unidos. La colombianidad en Venezuela es la migración, la corriente migracional más numerosa que hay. En los Estados Unidos los mexicanos superan 12 millones en el territorio. Eso significa que es una franja importantísima. Los Estados Unidos tienen unas políticas violatorias a los derechos humanos, los grandes centros de internación, que no respetan además a menores de edad, no respetan a padres que tengan hijos nacidos en los Estados Unidos. Pero diariamente, diariamente, de manera oficial, desde los Estados Unidos y vía aérea, salen 549 mexicanos, porque hay normas en los Estados Unidos que obligan a las aerolíneas a designar un cupo para la deportación de mexicanos. Es ganarse la lotería, salir deportados de los Estados Unidos para México en avión. Pero el resto se hace por tierra. Y usted puede conseguir estadísticas de mexicanos deportados que superan los 400 mil años desde los Estados Unidos. En Venezuela, las estadísticas de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, hasta el mes de abril de este año 2015, no superábamos los 9 mil colombianos deportados. De 5 millones. De 5 millones residenciados en el territorio. En el año 2012 tuvimos 131 deportados. En el año 2013, 2.614. ¿Cuántos en Estados Unidos? ¿500 mil? Se superan los 400 mil. Solo de una nacionalidad. No hemos metido allí los 37 mil que fueron deportados, que han sido deportados del territorio colombiano, ni los colombianos que vienen deportados de España. ¿Cuántos han deportado de España para acá? 22 mil. Además de eso, engañados. Porque en España se les plantea un programa de retorno que lo debería asumir el gobierno colombiano, le dan allá algunos centavitos con los pasajes. Cuando llegan a Colombia no tienen la posibilidad. ¿Por qué? Porque Colombia hoy es un país que está en crisis. Un país que proyectó un crecimiento de 4.6 y termina asentando uno de dos. Un país que ya tiene el dólar sobre los 3.100, con una devaluación del peso que supera el 50%. O sea, un país que está en crisis, que además tiene que solventar su crisis con el vecino, pero además no asumir con criterio, con responsabilidad, con políticas públicas, la necesidad que se tiene. Hay gente que se atreve a decir, Juan Carlos, y hacer esta afirmación, que el gran subsidio al estado de bienestar colombiano, tiene dos grandes subsidios. Uno, todo lo que ingresa, por vía de contrabando de Venezuela, un poco lo que decía el presidente Maduro, que desde Venezuela mantenemos una población de 8, o 10 millones de colombianos que están en torno a la frontera. Hay un gran subsidio que va de Venezuela. Y el otro que da el Plan Colombia, en dólares, para que estén allí las bases militares. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, Plan Colombia, digamos, ya entra a una fase final, aunque quedan algunos recursos con destino a la Policía Nacional y algunas infraestructuras de orden militar. Los recursos de Plan Colombia se pueden estimar en más de 11 mil millones de dólares. Dios. Positar los recursos a los que se puede tener acceso de manera pública a través de la web, en la información. En ese sentido hay que reconocer que Venezuela está paliando la crisis. Los efectos colaterales del conflicto colombiano que supera los 60 años, conflicto social, político y militar, está siendo paliado por el desarrollo venezolano. Venezuela tiene que cubrir, de manera per cápita, la inasistencia del gobierno colombiano en temas como salud. Como el agua en la Guajira. ¿Cuántos niños murieron en la Guajira colombiana? El agua en la Guajira, con la crisis que se ocasiona, y usted encuentra grandes titulares del espectador diciendo que el responsable, que la responsable de la crisis en la Guajira es Venezuela porque no permite que llegue agua potable a la alta Guajira colombiana. ¿Cuántos niños murieron en la Guajira? El último es 37 niños. Ahora, fíjate, además de tener vigente una resolución externa del Banco de la República de Colombia, la resolución 8, que permite establecer este cambio contrabandista para depreciar el Bolívar y traerme más contrabando, también hay otra realidad. Pongo esa resolución como Estado colombiano, que no la han derogado, pero además, cuando el contrabando pasa a la línea de frontera, pareciera que ya fuera legal. Ajá, y Colombia ya no pide permiso de importación, registro sanitario, etcétera, no tiene algunas características. Es decir, el contrabando solamente se persigue de la línea de la frontera para acá. De la línea de la frontera para allá, pareciera que ya no es contrabando, como que entra en una especie de legalización de facto. Digamos que hay una, otra legislación para el tema de la gasolina, para que se legalice independientemente de su origen y se pueda exportar. Y en el tema del contrabando, que digamos, es masivo los productos, hay un Estado de connivencia. Mire, si se aplica una ley anticontrabando, Cúcuta llegaría a tener el 96-97% de empleo informal. Cúcuta y La Guajira no son ciudades y Maicao, perdón, no son ciudades ricas producto del contrabando. La utilidad, el margen de contribución, la ganancia, se la llevan las mafias para otros departamentos. Que eso debe quedarnos completamente claro. O sea, hay un Estado de connivencia entre la autoridad colombiana, es decir, policía, CTI, la DIAN que capturan, decomisan y esos productos nunca son devueltos a Venezuela. Por el contrario, revise cuántas toneladas de arroz de las decomisadas han sido revendidas o devueltas. No, siempre son devueltas, pero ¿a quiénes? A los contrabandistas. Esperan que se enfríe en términos coloquiales la mercancía y nuevamente retorna a el dueño del contrabando. Esa es la realidad colombiana. Estamos ante la cosa nostra. ¿Cómo abrir la frontera así? Totalmente. ¿Tú estás de acuerdo con lo que ha asumido el compañero Nicolás Maduro para reorganizar la frontera, por ejemplo? Totalmente. Nosotros creemos que esa decisión ha sido tomada soberanamente, sabia además por la crisis que hemos señalado y porque creo que hay que enviarle un mensaje al gobierno del presidente Santos frente a la realidad de frontera. No se puede tener una puerta tan grande de 2.219 kilómetros sin tener un control sobre ella, pero además desde Colombia se impulsa la dinámica del antivalor que viene consigo en la migración colombiana. En eso estamos completamente claros. El problema del paramilitarismo de origen colombiano, algunos delitos que hoy en Venezuela se desarrollan, se ejecutan, que nosotros en Colombia vivimos hace 25 años. Paseo millonario, secuestro exprés. Descuartizadores. La dinámica, bueno, por no querer citar al presidente Álvaro Uribe. Él dice que llegó allí a ese sitio y se bajó de un bicho, de un aparato. No, tú fuiste director de aeronáutica civil. Tú sabes de qué aparato te bajaste. Te bajaste de un helicóptero como de los 16 que le permisaste a Pablo Escobar Gaviria en el año 82 hasta el 85. De ese mismo helicóptero que te bajaste en una plaza de toro en Medellín en el año 84 y te tuvieron que sacar de aeronáutica civil porque el helicóptero era de Pablo Escobar Gaviria. El mismo que te prestó el helicóptero para que trasladara los restos de tu padre, Uribe Senior, tu padre, en el helicóptero de Pablo Escobar Gaviria. El mismo que dijo que tú, si no era el señor Santofimio, tú debías llegar a la presidencia de la República cuando planificaron el asesinato de Luis Carlos Galanzar Mieda. ¿Cuál era el señor que tenía vínculos también con acoso sexual que andaba hablando por ahí y que tú tenías para ahí la información? El alcalde de Cúcuta que acusa al presidente Nicolás Maduro, hijo del comandante Chávez, lo acusa de anti-bolivariano, imagínate tú, lo acusa de anti-bolivariano, ese señor del alcalde de Cúcuta resulta que es como que es medio gozón porque tiene una denuncia por acoso sexual porque el día de la secretaria convocó una fiesta, una reunión y entonces el hombre terminó acosando buena parte de la secretaria, él y su secretario de gobierno. O sea, es bien vagabundo el señor, no solamente que es descarado. Y es el que está diciendo es el Nicolás Maduro anti-bolivariano. El acosador sexual además quiere que para tener más fuerza, para seguir acosando, le enviemos gasolina con el contrabando, permitamos que el bachaqueo siga hacia Cúcuta, es decir, que nosotros nos mantengamos en indefensión en ver cómo se llevan nuestros productos, nuestros alimentos, además con toda esta estructura que ha explicado muy bien Juan Carlos de cambistas, contrabandistas, el dólar contrabandista que es el mismo dólar today y además paramilitares. Juan Carlos tiene unas estadísticas por ahí que nos quiere mostrar que son reveladoras. Señor Andrés Eloy Méndez ha cumplido su labor en la noche de hoy. Vamos a darle un aplauso Andrés Eloy Méndez, ya, me dan el sexta tique, ya te daremos el sexta tique, te daremos el sexta tique, y el mango y el miel no vuelven más para acá. Mentira mango. Mango le está echando bolas allá en la frontera. Mire, cuéntanos ahí la estadística. Bueno, en estos días escuchábamos al presidente Santos el día viernes por allá en la costa norte decir que no tenía como referencia que los colombianos saliéramos con destino a Venezuela. Vamos a recordarle aquí un poco estadísticas de migración Colombia que es excelente la instancia del gobierno colombiano encargada de este tema. Vamos a revisar aquí enero del año 2015 como ingresan 25.457 colombianos vía Paraguachón y como ingresan 25.132 colombianos vía Cúcuta. Esto es solo en el mes de enero del 2015. Podemos incluso revisar el ingreso por Puente Páez que da cerca de 5.329 solo enero del año 2015. Febrero del 2015 que es interesante mirarlo Paraguachón Zulia Guajira tiene el 48% con 14.109 y Cúcuta tiene 11.605 colombianos que han ingresado por vía terrestre. Vía terrestre. ¿Por qué esa afinidad por venir a la dictadura? ¿Qué régimen? Ya miramos porque hay un elemento importante allí que lógicamente ubica a un sector a un corredor de la población colombiana que es la costa norte colombiana que es una región muy empobrecida golpeada además que la única salida que tiene es Venezuela el único escape que hay es Venezuela porque además es muy económico movilizarse de Barranquilla a Caracas que de Barranquilla a Bogotá usted revise y los costos son y que digamos una cosa Juan Carlos que en el ámbito del paramilitarismo el paramilitarismo a una región como la región del Caribe colombiano nosotros hicimos un libro con Alfredo Correa Andrés asesinado por Jorge Noguera Cote de allá del departamento de Antioquia prácticamente le robaban las tierras a Antioquia a Córdoba a Cincelejo le robaban las tierras y terminaban llegando ¿a dónde? a Barranquilla a Valledupar y que después a esas personas les tocaba venir para acá y que además después estando aquí en Venezuela eran perseguidos por los paramilitares en los mismos barrios en donde buscaban refugio aquí en Caracas en Petar en otros lugares o sea ese mismo elemento ese mismo sistema del paramilitarismo que es prácticamente el administrador del capital en Colombia por decirlo de alguna manera y el generador de una serie de riquezas para supuestamente bueno sostener ese modelo también generó desplazamiento pero generó migración hacia Venezuela que también hay que identificar allí hay que revisar dos grandes centros en la costa norte colombiana que son el barrio Nelson Mandela en Cartagena la chinita en Barranquilla donde se concentra las familias desplazadas incluso usted encuentra en Nelson Mandela de Cartagena familias provenientes del departamento del Chocó del Urabá antioqueño porque el corredor el paramilitarismo los obligó a moverse y terminaron justamente en eso ahí se presentó una migración de urbano a rural y finalmente terminan haciendo la migración de urbano a urbano al territorio venezolano y bueno ahí hay que recordar que la NUR ha señalado que en Venezuela están entre 200 y 250 mil colombianos refugiados de facto de tipo natural que aún no han solicitado pero que vienen perseguidos por el conflicto que son desplazados internos y eso hay que revisarlo indiscutiblemente a eso hay que recordárselo al gobierno colombiano aquí está la estadística del mes de marzo marzo del 2015 Paraguachón tiene ingresos de 18 mil 868 personas y Cúcuta de 15 mil este mes de marzo pero miremos en mes de abril y vamos a ir explicando mes a mes en Paraguachón ingresaron 18 mil 327 personas y por Cúcuta 12 mil personas ¿qué está pasando en Colombia? o sea ¿por qué los flujos de colombianos en este nivel para el territorio colombiano? ahora miremos ahora miremos mayo que Paraguachón presente en mayo 18 mil personas nuevamente y San Antonio del Táchira 12 mil y el grueso se empieza a disparar en el mes de junio por Paraguachón ingresaron 23 mil personas y por San Antonio del Táchira 24 mil ¿qué está pasando? y en julio que además tiene una tendencia muy parecida a la mes de junio por Táchira ingresan 25 mil y por Paraguachón 27 mil una pregunta que te voy a dejar al aire ¿está afectando entonces el aumento del dólar en Colombia? porque la revista Semana ayer dijo se está empobreciendo Colombia nuevamente vamos a ver un video del señor cabeza de mango que nos acaba de mandar desde el Táchira nuestro corresponsal destacado este programa de hoy está lleno como decía el presidente Chávez que por las matemáticas que Dios habla a través de las matemáticas y aquí estamos hablando a través de las matemáticas vamos a ver el video del señor cabeza de mango y ya regresamos nos encontramos en Capacho municipio de independencia vamos a hacer un recorrido este es uno de los municipios que acaba de entrar precisamente en la zona de sesión que se ha decretado acá en el estado Táchira en Venezuela vamos a ver qué sucede qué opina la gente cómo se vive el estado de sesión y cuál es la opinión del pueblo la gente aquí ¿estás hablando? vamos a ver por aquí vamos a ver por aquí la gente hola buenas tardes compas mira este es uno de los municipios que está en estado de sesión sí señor ¿cómo se llama este municipio? independencia independencia fíjese nos hablan de que aquí están reprimiendo a la gente están persiguiendo a la gente hay represión no, no, para nada ¿se ha violado los derechos humanos? no, ninguno ¿hay cierre de negocios? no, tampoco ok me comentaban que acá algunas personas que este mercado específicamente en días anteriores antes del estado de sesión las colas eran bárbaras las colas sí, sí, sí ¿y ahora? duraba hasta dos días donde la gente amanecía dos días amanecía la gente acá ¿y ahora? no, ahorita yo vivía más un recorrido creo que ustedes ven con la cámara hay una cola bueno, pues sí normal como los mercados pero mire pueden haber 50, 60 personas vamos a seguir preguntándole por la gente por acá hola buen día buenas tardes señor ¿dónde nos encontramos en este momento? ¿cómo se mete el sector acá? este es el municipio Capacho Nuevo Capacho ¿municipio de Independencia? Independencia pero actualmente Capacho Nuevo ¿este es uno de los sectores donde se vive el estado de sesión? sí los municipios claro están ahorita dentro de la que decretó el presidente Maduro está dentro una pregunta que le hago algunos medios de comunicación dicen que acá hay represión no, ninguno que están persiguiendo a la gente no, en ningún momento hay violación de derechos humanos por eso yo cargo aquí para explicarle a la gente lo que es esto a usted carga su constitución claro y aquí están los artículos que y aquí están los artículos ¿cuáles son los artículos que aquí están? el 40 el 48 50 53 68 y 112 y el 337 el 338 y el 339 lo que pasa es que la gente no lo sabe ni ni pretar entonces ¿algunos medios de comunicación internacionales dicen que acá en Venezuela se está violando los derechos humanos? ¿a qué tache? claro como siempre el imperialismo siempre quiere poner mal a Venezuela ante el mundo y ante la opinión pública gracias señor nosotros estamos por acá porque algunos medios de comunicación nacionales e internacionales dicen que acá hay un estado de excepción que está persiguiendo a la gente que hay represión que se está haciendo derechos humanos es falso es necesario sí tomar medidas fuertes porque la violación de los derechos de nosotros los que vivimos aquí son grandes primero los bachaqueros los bachaqueros a esto los bachaqueros aquí han llegado a este aquí han llegado gente en autobuses armados a sacar y meterse a tomar el primer puesto y eso no es falso eso lo sabe bueno el pueblo ¿usted considera que hacía falta esta medida? por supuesto que sí claro y más fuerte un poco no no más fuerte está bien eso que hay toque de queda que no 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 toque de queda no lo tienen dado desde hace rato ¿quién tenía el toque de queda de queda? bueno no hablar de él continuamos nuestro recorrido por acá por el capacho municipio libertad vean ustedes esta bomba PDV en total normalidad hay gasolina algunos habitantes de acá del sector me comentaban en el transcurso del recorrido que esta era una de las zonas que controlaba el sector paramilitar no se atreven a dar el rostro por medida de seguridad pero este sector acá donde ustedes pueden ver pero demuestran para allá Pacheco que no hay ningún tipo de cola no se ve ningún tipo de represión están echando gasolina mira ya vean aquel vehículo que está allá están echando están trabajando con gasolina tranquilamente hay suministros algunos profetas del desastre dicen que acá el gobierno nacional ha tomado esto con tanquetas que están persiguiendo a la gente que no hay combustible bueno estamos demostrando la realidad desde el centro donde está sucediendo la situación acá en Capacho municipio de independencia en el estado Táchila vamos a seguir haciendo nuestro recorrido ¿dónde nos encontramos en este momento? Capacho ¿este qué municipio? Libertad estamos en el estado Táchila estamos acá estamos haciendo nosotros mismos de Caracas estamos haciendo una investigación se dice que acá no hay gasolina que no hay comida ¿qué está sucediendo acá en Capacho con el estado de sesión? gasolina y comida lo único es que se la llevan para Colombia ahorita como está el problema pues las estaciones de servicio están libres está con normalidad todo está con normalidad todo antes del estado de sesión decretado por el presidente ¿cómo era esto? para echar gasolina era un caos pero colas hasta de 3-4 horas antes del estado de sesión sí después del estado de sesión ¿qué ha sucedido? bueno ya lo está viendo las cámaras hablan entonces sí fíjese ¿beneficia al pueblo esta medida tomada por el presidente de la república? yo creo que 100% hay represión hay violación de derechos humanos se dice que están persiguiendo a la gente no, no lo he visto no se ha visto ¿cómo se va a dar ese señor? bueno, es el testimonio de la gente es una realidad fíjese lo que me acaba de comentar ese señor antes del estado de sesión colas de 3-4-5 horas miren lo que está sucediendo ahorita que sean las cámaras alemanes las que hablen bueno el compañero mango destacado periodista de venezolana de televisión y de zurda conducta está haciendo el reporte in situ en el terreno en el territorio y contrastan ¿no? las imágenes que mostramos al principio de una cúcuta llena de colas que antes estaba ausente de colas y de estos municipios en donde se hace el estado de excepción donde ahorita no hay colas en donde la gente está viendo pues que se ha mermado un poco esa actividad desaforada de los bachaqueros y que obviamente obstruían pues el acceso a los bienes y servicios de algunos alimentos subsidiados del servicio de la gasolina que es subsidiar que es la más barata del mundo la gasolina venezolana y que eso es lo que hay que determinar nosotros vamos a ir ahorita a un corte seguimos acá con los invitados Juan Carlos Tarnos Andrés Loil Méndez bueno suplantando ya de facto al compañero Fidel Madroñero y al compañero Cabeza de Mango y el compañero Ricardo González que anda en la pista vamos a ir al himno vergatario el himno más vergatario cantado por Hugo Chávez un bolivariano para nada anticolombiano y le mandamos un saludo al compañero Nicolás Maduro para nada anticolombiano pero que tenía que generar un precedente ¿hay alguna gente que está pidiendo el cierre? bueno que se extienda un poquito más de dos meses vamos a ir al corte y ya regresamos esta noche me he reunido con Leopoldo López figura joven con un gran liderazgo precandidato por la alternativa democrática de Venezuela Leopoldo está comprometido con la recuperación de la seguridad como un camino necesario para recuperar la producción para hacer sostenible las políticas sociales que permitan superar la pobreza para poder para poder tener una Venezuela con una clase media democrática en permanente prosperidad me preocupa muchísimo que la hermana Venezuela se fuera a consolidar como una dictadura y al mismo tiempo como un refugio de criminalidad por eso nos hemos reunido esta noche uno de los candidatos de la alternativa democrática Leopoldo López yo estoy convencido que la Venezuela del crecimiento de la prosperidad de las oportunidades del empleo para los jóvenes la Venezuela que logre superar la pobreza y construir una inmensa clase media pasa por garantizar la seguridad y por eso el día de hoy con muchísimo con mucha alegría tuvimos un encuentro largo sobre muchos temas pero focalizados principalmente en cómo recuperar la seguridad de Venezuela dice la frase de tal palo de la astilla de tal motosierra tal cuchillito un cuchillito de pan como el que utilizar el señor Pérez Venta bien vinculadito al señor Leopoldo López ahí lo vieron qué estará haciendo qué estaría haciendo o en qué asesoraría compañero el señor Álvaro Uribe a Leopoldo López en materia de seguridad qué tipo de tips qué tipo de datos le habrá qué tipo de técnicas en qué lo habría instruido qué marca de motosierra qué dice el señor Andrés Eloy yo estoy seguro que allí le estuvo explicando sin duda alguna cómo quemar un kinder con 89 niños adentro en medio de la guarimba y la salida o le estuvo explicando cómo colocar guayas para degollar motorizados venezolanos o cualquier otro método bien aprendido por este señor Álvaro Uribe Vélez que representa lo más horroroso de la política latinoamericana representa lo peor de la política latinoamericana pero bueno asociado con Leopoldo López esos consejos Leopoldo que te dio Álvaro Uribe esos consejos que te dieron los paramilitares colombianos es precisamente Leopoldo lo que hoy te tiene en Ramo Verde en Ramo Verde a ti te tiene hoy los consejos que te dieron desde Colombia los consejos que te dio esta derecha colombiana que no representa la Colombia profunda la Colombia bolivariana la Colombia de Bolívar la Colombia solidaria la de Gaitán la de Gaitán la de Nariño la de Atanasio Girardot la de Atanasio Girardot entre otros la de Pedro Carvajalino la de Juan Carlos Tano la de Juan Carlos Tano esa Colombia profunda hermosa que nosotros amamos que nos enseñó a amar Chávez porque aquí es la cuarta república aquí es la cuarta república incluso los militares si tú ponías un casete colombiano te lo mandaban a quitar en un carro porque decían que eso era terrible nosotros no tenemos ese tipo de complejo nosotros compartimos esa cultura y es interesante allí ver también el Guáramo y la digamos la valentía del señor Álvaro Uribe Vélez porque cuando pasalo se tuvo vínculo con Leopoldo y después que pasaron de la salida ellos se desmarcaron por un momento y le dio la espalda a Leopoldo estuvo también vinculado a Lorenzales y después cuando cae Lorenzales nadie lo conocía ahora están vinculados al señor este al descuartizador al carnicero de voluntad popular a Julio Vélez y nadie lo conoce es decir entrenan a su pichón de paraco a su Frankenstein exactamente entrenan a su Frankenstein y cuando se caen con los kilos le dan la espalda no conocen a nadie no podemos olvidar en este momento y lo hago además por escrúpulos de conciencia y por un amor a un camarada que este señor Julito Vélez este señor Julito Vélez miembro de la asociación de cambistas de Cúcuta este señor Julito Vélez familia de Álvaro Uribe Vélez fue el señalado por el Colombia por el Colombia autor material del asesinato del camarada y siempre amigo Robert Serra que estuvo denunciando aquí a esa mafia paramilitar aquí vino a denunciar a esa mafia paramilitar y la denunciamos en la asamblea nacional y por eso ordenaron el asesinato de Robert desde los cambistas de Cúcuta Julito Vélez el señor Álvaro Uribe Vélez no se dan cuenta que son los mismos intereses que se conjugan en la frontera para tratar de dañar erosionar la economía venezolana la estabilidad venezolana de allí todos los argumentos para este estado de excepción por cierto que en ocho días hábiles debe pasar por la asamblea nacional a ser aprobada porque no es que es lo que el presidente decida no que hay una constitución sabia y luego va al TSJ para la constitucionalidad de ese estado de excepción eso no pasaba en la cuarta república con Rómulo Betancur Rómulo Betancur se lo tiró y en inmediato empezó a disparar primero y averiguar después o con Moïseo Carlos Andrés Pérez con los toques de queda que todavía el pueblo venezolano lo tiene en el subconsciente esos eran estados de excepción para masacrar un pueblo estados de excepción para violar derechos este es un estado de excepción para liberar un pueblo es un estado de excepción además que respeta los derechos fundamentales tal cual como lo establece esta sabia constitución si es el primer estado de excepción que se toma en el marco de la constitución del 99 el primero el primero y lo está tomando el hijo de Hugo Chávez con su mano firme con su mano amorosa por el pueblo venezolano y por el pueblo colombiano pero determinado a erradicar estos tumores que están en la frontera en lo cual el gobierno colombiano también tiene muchísimo que contribuir y un estado de excepción que como dije debe aprobar la asamblea nacional debe aprobar el TSJ para toda su constitucionalidad pero además en su aplicación cotidiana entra el cuarto poder con la defensoría del pueblo que antes no existía defensoría del pueblo antes lo que existían era teatro operaciones a donde no iba ni un fiscal ni un defensor porque eran campos de concentración hay una gran diferencia y el pueblo que se saque de la mente el toque de queda porque aquí no gobierna la cuarta república aquí no gobierna Carlos Andrés Pérez ni sus hijos ni Caldera ni sus hijos ni Betancur ni sus hijos aquí gobierna el hijo de Chávez un hombre humanista bolivariano latinoamericanista amante de los derechos humanos además un gran conocedor de la estructura internacional y de los convenios internacionales suscritos por la república como el caso del pacto de San José de Costa Rica aquí hay un absoluto apego a los derechos humanos pero se toma una medida que está perfectamente justificada en los hechos y en el derecho para salvaguardar en este caso a la población de la frontera venezolana muy específicamente estos seis municipios donde está aplicado el estado de excepción pero aquí no se va a incomunicar a nadie ni se va a torturar a nadie ni se van a mastear las tanquetas a ningún lado olvídense repito de ese toque de queda que hay un una constitución y un estado de excepción que bien establece la constitución en el 337 y en el 339 como son los estados de excepción como aplica el estado de excepción y así se está haciendo absolutamente bueno nosotros queremos pasar otro video y vamos a llegar con las reflexiones y a consideraciones finales de este programa quiero agradecer bueno a todo el equipo por el programa de hoy pero en el caso en particular del equipo de producción teníamos el equipo mínimo e hicimos todo el esfuerzo para hacer un buen programa así que agradecido con Adi y Palencia que está allá los demás uno tiene lechina y bueno el señor Marcos que está una tarea especial con su madre vamos a ir a el video y ya regresamos con más de Sur la Conducta por el riesgo que esa dictadura implica para América Latina y entonces Nibú siempre estará apoyando a la oposición democrática de Venezuela sobre estos jóvenes que por supuesto nosotros los hemos recibido si ellos incurrieron en violencia me parece muy grave pero eso no es razón para que el Estado para que el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos los haya entregado a la dictadura bueno vivimos a Álvaro Uribe Vélez defendiendo a Lorenzal el señor que se iba a tirar a los 20 muñecos en una semana compañero Tanus que papel debe cumplir la comunidad colombiana que en cierto modo conoce la verdad de lo que está ocurriendo conoce que no se le están violentando sus derechos sino que más bien bueno se están cubriendo bajo este manto de protección que brinda el Estado venezolano con todos los beneficios pues que brinda el tema de los subsidios como bien usted mencionaba el derecho gratuito a la salud el derecho gratuito a la educación ¿qué papel debe cumplir ese pueblo gran colombiano pues colombianos que viven acá en Venezuela y que son estos hermanos bueno y que convivimos en sana paz y en sana alegría fíjense lo primero es que tenemos que asumir que las denuncias que se hacen y la divulgación de las estadísticas no busca generar un proceso chauvinista xenofóbico discriminatorio contra la población colombiana insistimos en esto ¿no? es importante aclarar que la decisión es una decisión soberana frente al decreto hacia la frontera pero además la responsabilidad que se tiene de ser ya ciudadano en el territorio venezolano y de hacerle aporte a esta sociedad cuando hemos señalado el antivalor los elementos negativos que viene con la migración tenemos que también resaltar los elementos positivos el aporte que hace la colombianidad y la migración al desarrollo económico o sea ¿cuánta población históricamente ha sido recibida en Venezuela y ha concebido una, dos, tres generaciones de la migración colombiana después del 48 con el asesinato de Gaitán? es decir es un elemento positivo que hay que resaltar y lo otro es que mire estamos convencidos con las estadísticas en mano el 99.9% de la población colombiana en Venezuela es trabajadora honesta honrada de resto es una mínima porción la que genera procesos negativos a esta sociedad yo quisiera revisar este cuadro porque es importante con este cuadro nosotros corroboramos lo que ha señalado el compañero presidente Nicolás en el sentido en que a Venezuela han ingresado históricamente de los pobres los más pobres y aquí hay que revisarlo lógicamente en este gráfico por cuánto por Paraguachón durante el periodo de enero-julio del 2015 observamos como la barra de crecimiento es mayor frente a la de Cúcuta y esto indica que en ese corredor en esos ocho departamentos de la costa norte colombiana vive población pobre cuyo escapadero más cercano es la frontera con Venezuela aquí están las estadísticas que además no nos equivocamos por cuánto es la información que ha suministrado el gobierno colombiano para efecto de la migración hacia el territorio venezolano con esta cifra nosotros señalamos recordamos que el total de 2015 fueron 301 mil insistimos además estas cifras son sólo de población colombiana que ingresa por tres puestos fronterizos Paraguachón San Antonio y Puente Páez entre Arauca y Apure no se contempla ingreso fluvial en ingreso marítimo ni contemplamos aquí el ingreso vía aérea que además hay seis o siete frecuencias permanentes al territorio colombiano y eso puede dar una afluencia muchísimo más alta que la que nosotros tenemos como a nosotros nos interesa la población pobre que ingresa a Venezuela para que haya un proceso de inclusión social y la multiculturalidad tenga el contenido la lógica que se requiere por eso le hacemos seguimiento a esta población que ingresa al territorio y que lógicamente lo hace desde estos corredores terrestres así mismo mire tenemos otro video video número 22 y ya venimos ya con la parte final con las reflexiones finales de estos dos invitados que hicieron de este un programa especial un programa de investigación un programa con cifra con estadísticas y como diría el señor Alfredo Correa Andrés un programa sentipensante sentimiento y pensamiento vamos pues con este video ya regresamos hoy sería difícil presentarme ante ustedes quien fue ocho años el presidente de esta patria con tantas dificultades y cuestionado que no tuviera manera de responder a todo como me presento yo a darles la cara a ustedes que tal que yo me hubiera quedado callado la otra opción era un operativo militar en Venezuela me faltó tiempo ya son más de las 12 no le faltó tiempo señor Uribe Vélez le faltó cojones porque hombres como usted que estimulan el narcotráfico el paramilitarismo y todo tipo de parapolítica y violencia definitivamente están estructuralmente genéticamente configurados por la cobardía y se esconden detrás de la motosierra detrás de las armas a usted lo que le faltó realmente fue coraje coraje pero además ese sentimiento que usted estimula desde Colombia contra Venezuela bien lo decía Juan Carlos es un pequeño porcentaje porque nosotros aquí acogemos a gran cantidad de colombianos que vienen desplazados que vienen huyéndole a la pobreza en Colombia que vienen a no poder tener un médico no poder tener una vivienda no poder estudiar no poder ir a la universidad en Colombia y vienen acá a Venezuela y nosotros los acogemos con los brazos abiertos y se incorporan al metabolismo económico y social en Venezuela lo que no puede pedirnos usted ni nadie es que nosotros permitamos que ese pequeño porcentaje de personas que dominan los cambistas que dominan el contrabando que están estructurados en los paramilitares en Cúcuta y en otras zonas de la frontera con Colombia nosotros con los ojos cerrados veamos como mantienen prácticamente un estado de sitio a nuestros conciudadanos a nuestros compatriotas en la frontera incluyendo a colombianos que viven en Venezuela que también los tenemos que proteger que también velamos por ellos y mucho más por cierto de lo que hace su estado su supuesto estado de bienestar o el de el señor Santos hoy día de manera que no nos puede nadie pedir a los venezolanos y a nuestro presidente maduro y jefe de estado que nosotros no tomemos las decisiones que debemos tomar para proteger para garantizar los derechos de los venezolanos en la frontera y más allá de la frontera porque el paramilitarismo hoy día ha cobrado víctimas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional Pedro estoy viendo un tweet que de verdad desconcierta la ciudad de Bogotá ofrece al gobierno nacional toda su disposición infraestructura y recursos para recibir a los desplazados desde Venezuela lo dice Gustavo Petro cuántos cuántos cuántas desplazados le están diciendo cuántas personas eran más de 6 millones tiene la condición de ser desplazados al interior de Colombia pero las personas que supuestamente expulsaron de aquí de Venezuela con las cifras no con esta cifra debemos tener en los últimos 4 años 10 mil personas en los últimos 4 años 4 años el año pasado y Petro le está diciendo ya desplazados desde Venezuela para Bogotá qué cosas no si no han podido frenar el desplazamiento interno cómo van a decir ahorita que ustedes van a recibir bueno Petro Petro ay Petro y sus cosas yo le digo una cosa Petro no caigamos en el chauvinismo barato impulsado por Uribe que ustedes saben que las causas de Colombia las causas del conflicto son estructurales son bastante estructurales vamos a leer el Twitter señor director vamos pues ponche ahí atrás al señor Andrés Eloy arroba mfbm guión bajo underscore para la clase media 90 numeral soy antiparaco apoyo absoluto a la decisión presidencial arroba la zurda de Chávez lees tú arroba pedacito 25 soy antiparaco porque amamos la paz y defendemos nuestra patria arroba yarson albornoz extraño dictadura la venezolana donde los colombianos suplican que los dejen entrar soy antiparaco arroba yurgen garcía no somos xenofóbicos si antiparacos entre mafiosos bachaqueros y colombianos nos tienen vueltos mierda yo apoyo la OLP arroba lugaguel Venezuela es tierra de guerreros que defiende su soberanía por eso soy antiparaco arroba guión bajo cardoso 70 la zurda de Chávez ¿por qué será que los únicos que protestan en las fronteras son los colombianos? soy antiparaco arroba chira 57 el gobierno de Colombia es el responsable del bienestar de su gente arroba Nicolás Maduro numeral Uribe Venezuela te repudia arroba caraballo Juan 48 el alcalde de Cúcuta exige que le den gasolina solo que se la exigió al presidente equivocado soy antiparaco que se la piada que se la piada de Yankee que le den gasolina le gusta la gasolina claro arroba de Alves soy antiparaco la zurda de Chávez hermanos excelente trabajo por lo que informan ahora falta que cierren la frontera del Zulia arroba Davor Pereira dice o sea que las colas las tenemos que hacer nosotros los venezolanos para que Uribe paramilitar golpista sea feliz arroba la zurda de Chávez miren muchachos ya tenemos que despedir el programa así que consideraciones señor finales al respecto de este tema primero hay que trabajar desde la colombianidad la posibilidad de derogar la resolución 8 del año 2000 los colombianos podemos interponer un derecho de petición una acción de tutela y presentar una demanda de nulidad frente a la existencia de la resolución para que le llegue a nuestros familiares el valor del Bolívar que establece el Banco de la República 242 pesos por Bolívar y no 4.8 como lo establece la frontera y segundo reconocer que hay en el territorio nacional muchos hombres como Pedro Rodríguez productor caprino que está en Kibor hoy cumpliendo años que lleva centenares de días enteros trabajando por la producción ayuda a la sostenibilidad agroalimentaria Pedro Rodríguez es uno de esos colombianos que se pueden destacar que además está cumpliendo años hoy Pedro y desde Táchira hay que reconocer como el partido los movimientos sociales la coordinación de movimientos sociales ha hecho un gran esfuerzo por integrar la multiculturalidad desde Táchira ahí decía Vilma Viva el ejercicio de cómo nos integramos nosotros a la colombianidad y la colombianidad con nosotros para fortalecer el partido así mismo mira aquí te escribí te mandaba Julio Chávez el diputado un saludo decía saludos Pedro pregunta la TANU sobre la propuesta de la misión Gran Colombia para atender los más de 200 mil refugiados ¿cómo va? bueno se está terminando el contenido ya hay algunos borradores adelantados para proponer la gran la misión la Gran Colombia para atender a la colombianidad que aún oíguese bien se encuentra por fuera de la oferta estatal la oferta del gobierno venezolano y en eso entran lógicamente los más de 200 mil refugiados de facto que tiene el territorio venezolano que no están siendo atendidos por Colombia así mismo regularizar ahí en términos jurídicos ¿qué dice el señor? estamos en el marco de la implementación del primer estado de excepción de la constitución del 99 hemos descrito todos los hechos que establecen la gravedad del riesgo que se vive sobre todo en la frontera todo lo que configura la legalidad de la decisión tomada por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro esto irá a la asamblea irá al TSJ todos los poderes públicos siguen ejerciendo su función este estado de excepción para nada es el estado de excepción de toque de queda de disparar el primero y averiguar el después después es un estado de excepción humanista bolivariano para liberar y proteger al pueblo todos los colombianos de paz de ley de buena embandad tienen de nosotros unos hermanos un gran abrazo pero aquellos que estimulan desde ese desde esa resolución número 8 empobrecer nuestra moneda ese dólar contrabandista el paramilitarismo eso no van a tener espacio en Venezuela porque los venezolanos los colombianos que vinieron a Venezuela vinieron huyéndole precisamente a los paramilitares al narcotráfico Álvaro Uribe y sus políticas no vamos a permitir ahora que se metan acá en Venezuela con eso de nuevo también a ellos los vamos a proteger es cuestión de paz es cuestión de ley y es cuestión de patria grande y de poner orden poner orden en toda nuestra casa bueno lo decían algunos teóricos la paz perpetua ahora lo podamos lograr con bienestar perpetuo con socialismo perpetuo y con bueno con bolivarianismo perpetuo así que nos despedimos de este programa señor nos despedimos agradeciendo al compañero Andrés Eloy que nos acompañó la noche de hoy así que al que le haya gustado puede pulsar el número 1 llamando al 0800 surta conducta el número 2 es para que no participe más con nosotros queda de parte del público a ver bueno que dice la elección debe estar marcando Miguel Don porque ya le soplaron el bistec ya más agarratico mire nosotros nos vamos chao hasta luego gracias por todo surta conducta para no ¡Gracias!